En un hogar conformado por dos maestros, creció entre 15 hermanos y hermanas. Un hogar de educadores, donde nunca faltó nada, pero tampoco sobró nada, y donde el sueño de la educación y los valores como el respeto, el carácter, la decencia, la honestidad y la igualdad, marcaron el rumbo de su vida. Trabajó duro para poder pagarse su carrera de Derecho y Socioeconomía en la Universidad Javeriana, donde se graduó con honores. Fue la primera mujer en Latinoamérica en presidir una entidad financiera, desde donde fue líder en el tema de la vivienda social, y asumió la responsabilidad de abrirle camino a los jóvenes y a las mujeres en el mundo empresarial. Sus incuestionables éxitos al mando de esas empresas dejaron el camino abierto que hoy recorren cientos de jóvenes y mujeres exitosas que sobresalen en el sector privado. Como ministra de Comunicaciones puso al día la infraestructura tecnológica del país, modernizó y descentralizó la televisión y volvió rentables todas las empresas del sector. Su gestión al frente del ministerio le mereció ser calificada como la mejor ministra del gobierno. Como presidenta de la Corporación Financiera Colombiana, tuvo que dominar a fondo todas las ramas del sector real, para poder darle la vuelta y entregarla poco tiempo después saneada y rentable. Como embajadora en Venezuela, en una época de relaciones difíciles entre ambos países, logró bajo el lema de, trabajemos sobre lo que nos une y no lo que nos divide, generar un ambiente de confianza que se tradujo en más comercio, inversión y bienestar para los colombianos y venezolanos. El extraordinario éxito de esta embajada le mereció ser la primera mujer latinoamericana en ser nombrada canciller y otra vez le corresponde abrir caminos para la mujer. Desde ahí alcanzó todas las posiciones de liderazgo. La presidencia de los no alineados, la presidencia del grupo de los 77, la presidencia del grupo de Río, asistió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y obtuvo la Secretaría General de la OEA para Colombia. Fue señalada por el presidente Clinton como una verdadera canciller de toda América. Como embajadora ante España, defendió los derechos de los colombianos en el extranjero y trabajó para garantizarles que su dinero del Seguro Social pueda ser acumulado en los dos países y alcanzar una pensión digna. Para asegurar la confianza inversionista, negoció el primer tratado de protección a la inversión y el de doble tributación y consiguió un incremento de la inversión española de 415%, alcanzando los 2.000 millones de dólares. Y con trabajo y entrega, se convirtió en la verdadera líder de la lucha por mantener en alto la imagen de nuestro país. Como embajador ante el Reino Unido, incrementó sustancialmente el intercambio comercial entre las dos naciones, trayendo más inversión, más empleo y más oportunidades para todos. Y con decisión, logró aumentar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Como candidata a la presidencia, se enfrentó a todas las adversidades a la cabeza de un movimiento que le dijo sí a Colombia y a su futuro. Noemí Sanín Ahora Noemí, esta líder indiscutible, quiere desde la presidencia garantizar la continuidad de la seguridad democrática, asegurar que en nuestro país sigamos construyendo sobre lo que hemos construido para generar empleo, derrotar la corrupción, defender el derecho a tener un servicio de salud digno y de calidad, cuidar de nuestros adultos retirados y para que todas las familias, de una vez por todas, vivan mejor. En cada reto que ha enfrentado, siempre ha sido quien construye, ha sido quien lidera a las personas para que juntas progresen, para darle esperanza a quienes más ayuda necesitan. Con Noemí, ganas tú, gana Colombia.